Pues nada, muchas gracias Fran y a la Asociación Española de Odu que nos permite pues confía y se atreve a innovar en cuestiones que yo creo que son esenciales. La charla es técnica evidentemente pero también tiene una componente funcional que es muy probable que se pueda utilizar en otros proyectos. Agradecer también como no al grupo de Blockchain especialmente claro a Darío, a Eric, a Miguel que se incorporé un poquito más tarde y también a ti Fran, no hubiera sido posible si no hay una persona ahí coordinando y apoyando y cuidando un poco del grupo. A Guadaltea por supuesto, la empresa que me permite pues invertir tiempo en este tipo de proyectos y me siento muy feliz. Me siento muy feliz porque este tipo de proyectos en los que estamos participando es un proyecto muy interesante y que me permite elevarme sobre hombros de gigante. Quien fuera mi profesor Ángel Moya pues que está ahí también participando en el tema de las certificaciones de Odu, de la formación técnica y todo viene a sumar y tiene un adjetivo muy claro, un bien en común que creo que puede ser aprovechable y es dotar de medios técnicos funcionales a la comunidad para formar profesionales de futuro. Odu y Blockchain yo creo que son una combinación ganadora, la verdad. Odu está muy bien posicionado en cuanto a herramienta para innovar porque permite la transformación digital a través de todo el scope, de todos los flujos de trabajo que cubre. Entre ellos por supuesto está el tema de encuestas, de eventos, exámenes y demás. Además si unimos esto a Blockchain que es una de las tecnologías llamadas a cambiar nuestra forma de ver los modelos de negocio pues creo que por eso conviene combinarlo. La colaboración ha sido hecha y permite, basada sobre todo en software libre, puesto que permite la colaboración, permite crear código que es totalmente auditable, sin generar clientes cautivos, fácil de pivotar el modelo de negocio, puesto que viene a mejorar el tema de reutilización. Además Odu es el ERP más usado del mundo y la combinación con Blockchain es perfecta. Esta herramienta está basada en estándares del mercado, Open Budget que es una iniciativa creo que de la fundación Mozilla, Ethereum y Web3 son tecnologías que están en boga. Además se ha hecho una integración con Odu aprovechando todo lo bueno que nos da Odu, como decía, el tema de encuestas que permite la emisión de certificado o el módulo de eventos que permite la venta. Entonces, ¿qué conseguimos con la unión de Odu y Blockchain aplicada a las certificaciones de Odu? Pues entendemos que permite construir una herramienta para la educación que además innova, en el sentido de que aplicamos la descentralización y mejoramos en la eficiencia a la hora de emitir estos certificados. Descentralización. Bueno, deciros que la base en la que se publican los contenidos en Blockchain está basada en un software que se llama BlockCert que está utilizado, por ejemplo, en gobiernos como Malta y Bahama o también en universidades como es el MIT, Hanshire, Nuevo México, etc. Muchos de vosotros, no sé si os dedicáis al tema de reclutamiento, pero entiendo que es fácil imaginar que es difícil encontrar un método de verificación de la autenticidad de los títulos. Pues conseguimos que con esto de aplicar Blockchain, pues que los títulos sean perfectamente auditables, quién es la entidad emisora de ese certificado, quién lo recibe, e incluso como se firman las transacciones, pues permite auditar los contenidos que se adquieren. De esta manera le damos un nivel extra de seguridad y de verificación de la información que se publica. Eficiencia, en el sentido de que con esta solución, pues permitimos automatizar todo aquello que con Odoo es automatizable, la emisión de encuestas, la corrección de las mismas, crear métodos de evaluación basadas en test que deben de ser superados, la integración con el correo electrónico, pues ya viene de base en Odoo. Además de que Odoo y esa integridad del dato permite lanzar KPIs interesantes que vienen a mejorar el rendimiento y la eficiencia de nuestra institución educativa. Luego, técnicamente, como decía, está construido utilizando herramientas estándares del mercado, Odoo y BlockCert, además de utilizar un sistema de lobbying con Metamask. Metamask es un wallet que se integra incluso con hardware y permite las firmas de transacciones de una forma segura, de tal manera que todas las transacciones se están haciendo en local, además de que permite almacenar token. En el vídeo estáis viendo cómo estoy haciendo logging con un usuario de prueba y para ello es necesitado hacer la petición de firma y eso tiene el login contra Odoo. Permite además, con esta misma interfaz, con este mismo método de Metamask, la compra del certificado, además de la autenticación por parte del grupo de administración que venga a firmar aquellos certificados que hayan sido satisfactorios. Además de que, bueno, permite la eficiencia, como decía, del tema de los mails, de los resultados, de la emisión de toda esta información. Una cosa que me enorgullece, ¿no? Formar parte de un equipo tan grande como es el de Blockchain, el que hemos conseguido construir. Quizás no seamos muy numerosos, pero sí tenemos en común muchas circunstancias. Somos gente abierta, gente colaborativa, tenemos un canal de Discord abierto al mundo, por así decirlo. Además que tenemos un método de trabajo muy flexible y un objetivo en común, que es enriquecer lo máximo posible a la comunidad y dotar de todo lo bueno que podemos aportar dentro de las certificaciones técnicas de Odoo. Además, creemos ya para concluir que es una aplicación más. Este ejemplo de cruzar Odoo con Blockchain es un ejemplo más allá del uso de Blockchain con fines especulativos con la moneda o algo que crea un modelo, una forma de ver y darle una vuelta 360 a los modelos de negocio, porque aplica descentralización a algo que no es tan fácil de ver. Blockchain permite revisar el sentido que le damos a la propiedad de los títulos, permite mejorar la autenticidad, la verificación de esa autenticidad, además de darle una vuelta de tuerca a la legitimidad de los títulos. Con la llegada de la pandemia sabemos que hay muchas agencias certificadoras, entonces con este futuro trazable que estamos generando, pues se generan muchas cosas buenas. Es una nueva forma de intercambiar valor entre los miembros de las comunidades. Además que ya contamos con un ejemplo práctico basado en software libre, otras soluciones son redes permisionadas o software distintos, pues con Odoo y esta solución es totalmente software libre. Además estamos dando pasos, creo que pequeños pasos, pero que nos ayudan a hacerlo y construir la web 3.0, que han acertado llamar. Además de que estamos creando un futuro más responsable y una forma de intercambiar el valor perfectamente auditable. Y bien, hasta aquí la presentación. Ahora os quería enseñar el sistema funcionando. Tengo aquí mi entorno de desarrollo arrancado para que veáis. Y por ejemplo, podemos hacer un breve ejemplo de cómo nos identificamos dentro de Odoo con el uso de Metamask. Como veis, puedo hacer login con Metamask. Firmamos la transacción y automáticamente ya vemos desde el punto de vista del usuario pues los pedidos. Está totalmente integrado con Odoo. Y luego, si os parece, voy a hacer un paseo por la interfaz para ver cómo queda el asunto de la integración con las encuestas. Entro con el usuario de admin y veréis que es muy fácil. Se da de alta el evento, se le pone un precio a las entradas y simplemente se le asocia, perdón, simplemente marcando que el evento es blockchain. Como veis, una certificación técnica. Le ponemos el precio. Aquí vemos cuál es el funnel de comunicaciones que tenemos que hacer. Y luego, esto es totalmente automático. Si cancelamos el evento me salen ya las opciones. Un segundito. Bueno, lo vemos a través de encuestas. Las encuestas simplemente, si marcamos la encuesta como de tipo blockchain, vamos a despublicarla porque claro, no me aparecen las opciones. Simplemente aquí en las opciones marcamos que es certificado blockchain y ya me configura todo desde el certificado emitir. Aquí el certificado de emitir es una manera de rellenar la plantilla que luego será enviada a los alumnos. Ponemos el logo de la institución, el mensaje que se le envía a los usuarios, una narrativa con los criterios de evaluación, etc. Y luego la encuesta, pues fácil, ¿no? Ponemos las encuestas, pues cuál de ellas es la correcta, la cantidad de puntos que le corresponden, si lo hemos hecho bien, etc. ¿Vale? Y entonces simplemente rellenando, habiendo marcado que el certificado es blockchain, le decimos, oye, pues utilice esta plantilla para emitir esta plantilla que será lo que el usuario reciba. Es un fichero de XML, pero al final se parsea y se ve como si fuera un PDF. ¿Vale? Entonces alimentando el sistema, simplemente le damos aquí a estos controles. ¿Vale? Os enseño también cómo se emite técnicamente, cómo se emite el certificado. Aquí en DataDir, los certificados, estos certificados son firmados y están publicados en Internet, los voy a eliminar y voy a terminar la prueba, ¿vale? Para que veáis cómo funciona. Esos son ficheros que se van creando de forma temporal. Crear la plantilla. Esto significa que a través de los datos que hemos dado a Odoo, pues me genera plantillas que luego se cruzarán con la información, ¿vale? Está cargando el sistema. Instanciamos la plantilla. Esto quiere decir, para todos aquellos que hayan superado la prueba, pues instanciamos esa plantilla y los preparamos para la firma. Al prepararlo por la firma, vaya, el sistema no me está cargando. Ah, no. Vale, estaba aquí. Aquí en DataDir. Vale, ha creado la plantilla y me genera la carpeta de certificados no marcados, no firmados. Luego, cuando enviamos esto, cuando enviamos la firma, como veis, esto va rápido. Las transacciones por blockchain son lentas. Entonces, lo que hemos instalado, el módulo de la OCA de colas de trabajo, de tal manera que se vayan firmando de poco a poco, ¿vale? Para no bloquear el sistema. Entonces, bueno, esto ya ha sido firmado, parece. Vale, entonces, veis, aquí en WorkDeal ya aparece publicado. Y nada más. Esto es lo que quería enseñaros. Entonces, si tenéis algún tipo de cuestión, preguntas, pues a vuestra disposición que estoy. Pues nada, no tengo, nadie nos ha contactado por el chat, pero vamos, yo creo que está el tipo de tecnología que es tan novedosa que seguro que habrá alguna duda, Fernando. Bueno, déjanos que se anime alguien de los asistentes, bien por el chat, bien por reactivando el sonido, nos puede transmitir sus dudas. Mira, nos comenta Ángel. Buenas, Ángel, adelante. Pues no, no me dicen nada por aquí. Voy a ver si... Nadie tiene ninguna duda. Nadie se anima. Vale, bueno, pues al final ya sabes que yo, como soy muy preguntón, lanzo la mía, ¿vale? Para un poco que aterricen los asistentes y podamos ver toda la potencialidad de esta tecnología. Hemos comentado en este grupo de trabajo, sobre todo cuando empezó el proyecto, determinadas funcionalidades o casos prácticos para este tipo de uso de blockchain. Entonces, a nivel empresarial, para el cliente final, comentamos que el tema de contratos, esa firma de contratos que indicabas anteriormente del lado laboral, ¿vale? Pero también cualquier tipo de contrato con el cliente. ¿Qué más cosas se os ha pasado por la cabeza en Guadaltex que vais a utilizar esta nueva tecnología o que tenéis pensado utilizar esta nueva tecnología? O que el resto de interesados puedan usar en sus respectivos equipos. Bien, el tema de aplicar trazabilidad y verificación de los resultados de este tipo de certificaciones, lo que viene a ser es un método más para que los reclutadores tengan la confianza de que ante un currículum que dice tener una serie de títulos, pues se puede saber simplemente con el escaneo de ese hash, de ese título, se puede saber quién es la agencia certificadora y todo el detalle de esa certificación. Luego estamos haciendo más investigaciones a través de blockchain para aplicar contratos inteligentes, de tal manera que persistamos en esa base de datos y reaccionemos ante ese tipo de firmas de contratos y demás. Son proyectos que están ahí funcionando y que ya exprimen un poco más el tema de los smart contracts. Es un mundo de posibilidades que está por explorar, Fran. Y en el tema logístico también comentábamos un poco en el registro de envíos, productos y demás que también se podría aplicar este tipo de tecnología. Efectivamente, aquí lo que pasa es que entra más en juego el tema de los contratos inteligentes, de tal manera que se levanten los eventos, se disparen aquellos eventos que comunican ambas plataformas, todas las plataformas, todos los integrantes. También te quería preguntar, para que lo sepa la gente en cuestión, ¿qué gastos tiene este tipo de plataformas? Sabemos que son los gastos mínimos, pero sí que tienes que tener una serie de recursos para empezar a utilizar este tipo de tecnología. Porque sí que comentábamos que tienes que tener una cartera de criptomoneda, tienes que tener esta registrada en determinadas plataformas. Entonces, más que nada, para que tengan una orientación inicial, antes de que quieran participar en el grupo de trabajo, donde explicaríais qué es todo lo que utilizáis, si les quieres detallar un poco cuáles son los costes, que hemos dicho que son mínimos, pero bueno, que algunos sí que les hay. Vale, en cuestión de costes yo no voy muy bien, pero lo que sí se ha hecho es configurable el precio del gas. Es una, pues le aplica una tasa al precio del mercado para priorizar la firma de cada uno de estos bloques. Eso es configurable a través de la configuración propia del módulo y lo que te permite es ajustar un poco el precio, definir un presupuesto. Y además, gracias a MetaMás, pues estás viendo básicamente cuántos jefes te va quedando en la cartera. Además, como es auditable, trazable y demás, pues tiene cada una de las transacciones. El precio del gas yo ahora mismo no sé decirte. Yo soy técnico, Frank. Bueno, te he trasladado ya una pregunta un poco más técnica, sabríamos que tarde o temprano. Yo siempre abro las preguntas básicas y vamos con la más técnica. Nos dice Juanu, hola, nosotros presentamos un proyecto para un blockchain para las denominaciones de origen. Entiendo que sean de vinos, de alimentación y demás. Una de las partes más importantes era verificar que el producto se producía en ese área de la denominación de origen. Para ello queríamos una Proof of Location, usando FOAN. FOAN.space, que no sé lo que es, sinceramente. ¿Cómo ves la interoperatividad entre distintas blockchains? Bien, hay grupos técnicos que se ocupan precisamente de esto, porque en el mundo de blockchain hay dos grandes mundos. Están las redes permisionadas, aquellas que para formar parte de esa blockchain necesitas permiso del administrador. Es un punto central, pues que es una forma distinta de entender blockchain, a diferencia de los blockchain totalmente abiertos y públicos. Entonces, no recuerdo, seguramente si Aria estuviera dentro del grupo, nos dice cómo se llama esa red de redes. Hay proyectos así, ya lo buscaré y os daré respuestas, pero hay un proyecto que trata de armonizar todo esto. Esa pregunta es una pregunta que se está dando en muchos grupos, es uno de estos debates que se está dando. La red Alastria, con gente de España, están trabajando sobre redes permisionadas y creo que tienen el punto de mira también en solucionar ese tipo de historias y de cuestiones. Nos comenta Juan Luis que si era Hyperledger. Hyperledger es un paraguas de la fundación Linux que viene a dar soporte a este concepto de redes permisionadas. Hyperledger tiene soluciones de identidad digital, soluciones como Hyperledger Sauduz, que en las jornadas anteriores ya hice una demostración de cómo se utilizaba, o Fabric, que es muy famosa. Se trata de otro proyecto, es un proyecto distinto, un proyecto que trata de comunicar Ethereum, por ejemplo, con otras redes como Sauduz o Fabric de Hyperledger. Es decir, ya existen ese tipo de soluciones, es un mundo, blockchain es un mundo que se está construyendo, que está avanzando muchísimo y que os animo a que participéis, y que le demos aplicaciones, que pongamos ejemplos, que potenciemos eso de las denominaciones de origen y que yo creo que es necesario. Pues muchas gracias Fernando. Bueno, la asociación sí que es verdad que está teniendo unos contratos iniciales con Alastria para intentar unir nexos y poder un poco potenciar también esta relación y este tipo de proyectos. No sé si alguien de los asistentes tiene alguna duda más. Nos agradece Juanu tu intervención, vamos, la contestación a sus cuestiones y si no hay ninguna duda más, pues parece que no, Fernando. Bueno, como siempre, agradecerte infinitamente tu contribución a la asociación, tu participación en estas jornadas, tu participación en otro tipo de eventos y sobre todo tu participación en este grupo de trabajo que es fundamental para el futuro del blockchain en Odoo, en España, seguramente. ¿Vale? Sois pioneros en este área y lo que queremos es que cada vez se una más gente a ese proyecto. Entonces, como para finalizar, invitar a todos los asistentes a que se pasen por nuestro Discord, que empiecen poco a poco, como hay otros participantes de otros grupos de trabajo, que poco a poco están ayudando en este tipo de grupos de trabajo. ¿Vale? Entonces, muchas gracias, Fernando. Te invito a que sigas viendo el resto de ponencias y hasta el próximo día, como siempre. Venga, muchas gracias, Fran. Un saludo a todos. Hasta la siguiente charla que es a la semana. Un saludo a todos. Chao. Chao.